Pero yo nunca he dicho que yo soy yo solo, somos dos, pero si hubo, si había que cortarle un poco de caballada niña y tú no me habías respondido y había que cortárselo, se le cortó y ya, y se solucionó lo que había que hacerle, pero por eso tú no me puedes estar a mí diciendo que sin pedirle permiso, como que tú aparte de ser mamá de ella eres y se acaba de quillar, pero que tú no te puedes quillar porque yo haga algo con la niña porque yo soy su papá, yo no soy cualquier gente que lo está haciendo. Y si usted está viendo esta parte del video como usted vio en el título es porque tiene un nuevo video para el canal de YouTube y fallos técnicos. Como de costumbre yo le dije a ustedes que tratáramos de que a mí no me diera para hacer broma porque además de que son muy crueles, todo el mundo siempre se la cree, hasta yo. En esta ocasión vamos a simular una broma para que él le vamos a dar un tinte a la niña, pero obviamente no va a ser así, dile que no. Esa es la parte de... A ver, enséñáselo a la gente, vean mi gente, no voy a enseñar la marca porque no es tu promo, pero los humectoncitos se los vamos a dar como con este colorante se puede decir. Con esta crema. Ah, con esta crema de color para que no se nos lo come. Para que Katie crea que le hicimos como unos highlights y una luz blanca. Entonces, estamos haciendo unas preparaciones que están haciendo especialmente para otros clientes aquí. Sí, pero déjame decir, lo metía. Yudelka Gutiérrez Salón. Yudelka de nuevo, por si acaso. Ahí está aquí. ¿Qué conste? Para que si van a cancelar a alguien, cancele a la idea creativa de esto. Natalie Mirabal Gutiérrez. Ay, yo estoy contigo que eres Gutiérrez. Por si acaso. Mirabal Sánchez, Natalie Mirabal Sánchez. Entonces, para que la clasifiquen a ella porque fue la de la brillante idea. Entonces, como les seguí haciendo la historia, Molly está atendiendo a una clienta y va a hacer las luces. Entonces, nosotros vamos a coger papelitos de lonche que le vamos a enseñar fotos aquí, aquí y aquí. De ella con sus cosas de que, o el papel de lonche. Obviamente, yo voy a empezar a mandarle eso a Keiri cuando ya la niña tenga la luz expuesta para... ¿Cómo que después? Sí, porque ella ahí que ya va a comenzar a coger impulso con la broma. Ella le va a dar un paro cardíaco porque ella va a decir, tú eres loco, ¿por qué cómo te vas a hacer eso a la guía? Y yo, ya va a tener nada también ahí. Y yo voy a decir que Aniel tuvo algo que... De que entre Aniel y Natalie me dijo, pero yo no estaba convencido por Aniel me dijo que se va a ver bonito y yo. Sí, sí. Entonces, quédense hasta el final del video. Si llegaste aquí, recuerda que suscribirte gratis, darle like desde ahora, pausa el video, mira. Dale like, comenta qué más te gustaría ver aquí en el canal y recuerda suscribirte. Entonces, vamos a comenzar con la broma. A ponerle el simulacro del papel para enseñarle a Keiri. ¿Cómo de todo? No, no, no. ¿Tú quieres que te pongamos cosas? Eh, eh, ¿qué hablamos de eso a Peiki? Siento que Kiri nos va a matar a los dos y me estaba hablando de algo aquí como que no le respondí más entonces le dije estaba poniéndole algo la gran idea autor intelectual del hecho pues si le decía no es no se le va a poner de que es raro así sino por arriba para que la foto salga bien se ve como si fuera otro color ya estoy agrandando ya no quiere no tu viste el primero es que es un manito para no pagar mira dónde coge el utensilio me quedo otro servicio para no pagarle lo de la guardia prende lo prende lo prende lo mi amor la dueñiza mira para acá Katie ahora quiero yo highlight le dimos unas luces le dije a tu mamá se la encendere ah para ponerse el blanco y negro que hago de desacadado de que esto está apagado ahora si así es que suena ah déjame grabar el sonido es un verde este es un verde otro color y le voy a agreguer esta parte del video ahorita ya le tiré las fotos solamente le puse un chin porque como es para la broma deja ver qué guapa y es para arribita y también se quita con agua para que no se llegue ahora falta ahora falta para él la reacción del case que se la voy a ir poniendo junto a este vídeo que se acaba de quillar todo por la broma lo voy a enseñar aquí de bajar el chat de lo que me dijo lo que ella me molesta porque yo le dije que la niña voy a cortarle pero no me ha llamado no me ha dicho nada pero yo nunca dicho es que yo soy yo solo somos dos pero si hubo si había que contarle un poco de caballada niña y tú no me habías respondido y había que cortárselo se le cortó y ya y se solucionó lo que había que hacer pero por eso tú no me puedes también diciendo de que sin pedir de permiso como que tú aparte de ser mamá de ella y de mamá mía también aguantar a guay les cuento que grita súper me gaquillada yo asumo mi responsabilidad porque todo lo que pase el que es que ya pierde yo nunca pierdo entonces estamos aquí en son de avisarles que todavía no me ha llamado y se está comunicando con natalie para que la información del sitio es cierto pero cuando ella no te que yo era una broma se va a desquillar eso se pasa pasa de una vez hay una broma para justo cuando ella me llama lo voy a decir así que me dijo por décima vez déjame ver el pelo de la niña y yo le dije me va a poner un cohete con el pelo para que ella te ha puesto que si hubiese sido yo está aquí ya me está aplicando el pique para que yo agarre de que me sienta mal también de que si necesito aunque no caíste en la primera pero que tú no te puedes quitar porque yo haga algo con la niña porque yo soy su papá no cualquier gente que lo está haciendo y es lo mismo con usted tú tomaste tu decisión con lo que pasó al otro y yo te dije lo que te dije tú no querías tú mejor me diste de calva y hasta me cerraste la llamada y saliste corriendo y no me diste nada entonces ahora porque yo hice eso tú estás con tu vaina y hablándome un tro de vaina mía y como que yo mínimo fue un desorden que hice le viste el pelo era una broma le viste el pelo era una broma y no y y y y y y y Tú no puedes ganar el celular, es mi papá porque tú tienes tu nave de allí. Dijo mío, 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 mío.